Un potrillito en el campo, miraba salir la luna, sin saber que su destino sería la media luna, hijo de una yegua... Quimalva Limitada, con sus camiones limpia fosas, baños químicos, del corralero de la FENARO de Chile, Alexis Loaiza. Minimarket El Villa, de San José de Pataguas, sitio 22, lote 1, del corralero Juan Mella. Y Jaime Fabia, el cabrino que siempre apoya nuestras tradiciones guasas. Presentamos la gran finalísima del rodeo de la Asociación Comunal San Vicente de Tahuatahua. Rodeo que se corrió en la monumental media luna de los mayos, este sábado 20 y domingo 21 de abril. Póngale guasito, no más, pues. ¡Ai, ai, ai! ¡Ai, ai, ai! ¡També, guay, uy! Allí ama quisiera, quisiera ser corralero Allí ama para armarme, para armarme una corduera Allí ama para armarme, para armarme una corduera Allí ama y calzarme, y calzarme una chupaya Allí ama y un brillo, y un brilloso par de muelas Allí ama quisiera, quisiera ser corralero Entra la media luna, caramba, en los piñaderos Salgo a topear un toro, caramba, tres puntos buenos Entra la media luna, caramba, en los piñaderos Tres puntos buenos, sí, caramba, suma que sigue Llegar hasta arrancamos, caramba, campeón de Chile Soñando en el potrero, caramba, ser corralero Y fuerte aplauso a la cueca de los campeones de la serie Caballitos de Palo ¡Ay, ay, ay! ¡Póngale bueno, guasito! ¡Tiquete, tiquete, 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 tiquete! La cullera de tus ojos Al galope de los besos, sí, ay, sí, sí, sí Al galope de los besos, sí, ay, sí, sí En media luna de amores Van arriendo el sentimiento, sí, ay, sí, sí La cullera de tus ojos, sí, ay, sí, sí Se prepara mi vida para adorarte Y un eterno cariño que está en la huayta, sí, ay, sí, sí Se prepara mi vida para adorarte, sí, ay, sí, sí Que está en la huayta, sí, mi corazón Para adorarte, sí, ay, sí, sí, sí El puntaje mayor para nuestro amor Muy bien, muy bien, muy bien Ese es el puntaje mayor para adorarte, sí, ay, sí, ay, sí La cuenca de los séculos campeón La cuenca de los segundos campeón Aquí le avisamos la vueltecita, guasito, no se preocupe ¡Ay, ay, ay, no va! Póngale, póngale, vueltas Caramba y el encaje de la nágua Caramba se me ha roto y deshilado Caramba se me ha roto y deshilado Caramba y el vestido descocido Caramba y el desteño enfloreado Caramba y el encaje de la nágua Tanto baila mi alma, ¿quién lo diría? Estoy bailando cueca de amanecidas Tanto he bailado mi alma, ¿quién lo diría? Ya amanecía y sí, perdí el pañuelo Se cayó la escuela, quedó en el suelo Date una vuelta, corazón Dame un abrazo ¡Ahí miren! ¡Combien! ¡Ahí amanecidas! ¡Combien! ¡Combien! ¡Oh! ¡Oh! ¡This! ¡Sí, tú! ¡T bacias! ¡No os renuncio, Sherman! ¡Palmitas, palmitas pa' los campeones, bueno! ¡Aleluya! Medicero es el caballo, despierta y ándale sin amarlo, pese pa'l cero Despierta y ándale sin arlo, pese pa'l cero Lo he visto, mango más lindo, el sur y vengo a llevarlo, pese pa'l cero Medicero es el caballo, pese pa'l cero ¡Ay, me enamoré! ¡Ay, me enamoré! ¡Ay, me enamoré! ¡Sí, sí! ¡Ay, me enamoré! ¡Ay, me enamoré! ¡Ay, me enamoré! ¡Sí, sí! ¡A la feca de los campeones! Otra final más, Mauricio, y bastante buena. Bastante buena la final, oiga, estaba un poco complicado, pero salimos adelante con lo que queríamos. Una buena final, bonitos premios, harta gente, me voy contentísimo, la gente, creo que yo conforme con lo que hicimos, le agradezco a todas las personas que tuvimos un granito de arena de hartas personas, y eso es lo que le agradezco yo, que tenemos apoyo todavía como Guaso y como asociación. Oiga, y lo ha acompañado el tiempo también, pues fresquito correr, ¿no? Oiga, sí, pues yo también fresquito, igual le agradecemos a la municipalidad que nos prestó el aljibe y vino a mojar los bien mojados. A los dueños de vehículos que están cerca del Caracol, yo me voy contento, muy contento, y creo que la gente que ganó también y los que también no premiaron también van a contar, estoy feliz. Francisco, bueno, y los toritos se quedan aquí en los mayos nuevamente. Aquí se quedaron los toros, ahí van a tener tu perro, yo lo que me llamó, bueno, todo bonito, pero yo creo que los que se llevan todos, don Ramón Barrera con... La Noe. La Noe Barrera, ¿eh? El abuelito de 86 años, y la niña está corriendo, así que realmente ahí está la familia Corralera. Recién recibía. Recién recibía. Recién recibía. ¿Y qué estudió? Estudió algo con lo diferencial, algo de niños. Educación diferencial. Algo por ahí, sí, pero está, el de la universidad viene ya titulada. Qué bueno. Y desde aquí, reciente a la agrupación femenina del Valle Cachabal, de Rodeo. Correcto, correcto. No, muy bonito, el otro día salieron terceros dos niños, hoy día a ver correr al abuelo de 86, don Ramón Barrera con su nieta, yo creo que aquí está la expresión, ¿no es cierto? Sí, ustedes hicieron la pega, pero la expresión de la familia Corralera en el sector sur de la Comuna de San Vicente. Aquí la tenemos, aquí la tenemos. Siempre dispuesto a apoyarlo. Gracias, se agradece. Los terneros van a ser buenos toperos aquí. Sí, pues vamos a topiarlo cuando se pueda. ¿Van toperos para la final del intercomunal? Estamos conversando, estamos todos conversando, sí, pues. Estamos a dos terneros de diferencia, ¿no? Dos terneros de diferencia. Sí, bueno. Al intercomunal, ¿dónde es la Monumental de las Cabras? ¿4 y 5? 4 y 5 Monumental de las Cabras. Todas las colleras que aquí pasaron, se ganaron el premio para ir para allá. 25 colleras de aquí. Oiga, y el hijo del mío también va para allá, con los regos. Los regos con el Contreras van, pues sí. Los chiquititos, chiquititos. Bueno, ahí vamos a estar, pues. Ya, pues. Ya, amigos. Se agradece. Ya, gracias. Muchas gracias. Teo, Eduardo. Igual, gracias. El Nogal de la recta del manzano, de nuestro manzano querido, con las ricas ayuyititas. Sí, calentitas. Todo el día ayuyititas. Y también el pan de completo para las canchas de fútbol, para los bingos y los eventos. Y las extraordinarias marraquetas. El Nogal le espera acá, en la recta del manzano querido. Sus pedidos los puede hacer al 979-991-672. 672-979-991-672. Y ahora, en el Nogal, también pruebe la rica comida casera. Sí, en el Nogal. En el Nogal, ricos almuerzos caseros, cazuelas, porotos. Todo lo que usted necesita y recuerda de nuestro campo, de nuestra abuela, de nuestra madre. En el Nogal, rico almuerzo casero. Con manito de monja, pues. Con normita cornejo. En el Nogal, la recomendación. Almorcemos todos los días, desde las 12 hasta las 14 horas.